Rubén, acá. Lucas, Apolo para San Anonso TV. Primero, bueno, felicitaciones por la victoria. En la semana dijiste que buscaban desestabilizarte como entrenador. Hoy habiendo ganado, ¿por qué crees que sea esto? La verdad que tengo ganas de hablar del partido hoy, ¿no? Estamos contentos, ganamos. Todas las demás cuestiones de lo que haya sucedido en la semana, fue una parte del pasado, ahora estamos contentos porque hemos ganado. Mañana empezamos a trabajar de cara al partido del miércoles, que vamos a tener enfrente de un muy buen rival. Y nada más que eso.